¡No! 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 Llegarán a dos de tres caídas, sin límite de tiempo. Como lo comentaba por el lado, Rudo, integrantes de Black Terror, Fichy Pequenocturno y Black Lupus. ¡Adiós, Rudo! Ahora, la segunda técnica, Legendario Julio y Mandala. ¡Una! ¡No! 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 ¡Nuelga de corazón! ¡Nuelga de corazón! ¡Nebiden! ¡Sacen el de rosa! ¡Fuera este rosa! ¡Equí me amable! ¡Éx感じ! ¡Guyú! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Los các maña! Muérdelo, muérdelo, muérdelo. Mira que sí, nada más, mira. Nada más, mira. Échalo. No, 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 no. Fiusu. Fiusu. Mira, 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 más. Ahí, ahí. Eso. No, te gusta, lo preferís. Vuelta, vamos, vamos, vamos. Niña, 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 niña. ¡Liñame! ¡Liñame! ¡Milé! ¡Liñame! ¡Liñame! ¡Suscríbete al canal! 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 Un sub-lunes! Un sub-lunes! ¡Uno! Un sub-lunes! ¡Un sub-lunes! Un sub-lunes! ¡No, un sub-lunes! ¡Vamos! ¡Siguro! 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 ¡Más huevos! ¡Más duro! ¡Más! 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 ¡Siguro! ¡Los gatines! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Los hombradores? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Réndelo! ¡Venelo! ¡Ah! ¡Les manda! ¡Apámalo! ¡Apámalo! ¡Escira, escira! ¡Vámonos estos auguros! ¡Vamos! ¡Apámalo! ¡Gracias! 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 ¡Cámonos! ¡¡Rá! ¡Eh! ¡Solo! ¡¡Apocados! ¡¡Misate! ¡Misate! 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 ¿Sabes que te pasa? ¡¿Qué te pasa?! ¡Cudos! 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 ¡Pareces un sacco de boxeo, hombre! ¿Dónde vas, dónde vas, cómo? ¡Voy a hacerla! ¡Ahí está! ¿ państwa? Los ganadores, es la tercera y definitiva caída de esqueda Texas! ¡V provides us! ¡Bien! ¡ tan lightning! ¡Bien!